El 3 de julio de 1985, Michael J. Fox llegó a la imaginación estadounidense como Marty McFly, el héroe adolescente de volver al futuro. La trilogía lanzada a lo largo de 5 años reales, pero viajando en el tiempo a lo largo de 3 siglos, ha envejecido relativamente bien en los años siguientes. Ahora se recuerda no solo como una sensación de bienestar familiar a través del continuo espacio y tiempo, sino también como un reflejo de los temores y valores estadounidenses a mediados de los años 80. Las complejas narrativas de la película fueron lo suficientemente inteligentes como para requerir saltos mentales ocasionales, pero también dejaron preguntas a los fanáticos. Afortunadamente, hay tantos teóricos de la conspiración, y ahora que sabemos que el director Robert Zemeckis no tiene planes de reiniciar la franquicia, su especulación es todo lo que tenemos. Aquí en honor a los 33 cumpleaños de la máquina del tiempo, se encuentra una de las mejores teorías en internet. Antes de comenzar el video, les dejamos en claro que esta teoría es tomada en cuenta en base a foros del internet. Aquí solo intentamos analizarla y compartirla al público, para que decidan creerla o no, así a extenerse a publicar comentarios ofensivos. Ya dejado en claro, siéntense cómodamente y comencemos. ¿Acaso el Doc Brown intentaba suicidarse la primera vez que probaba la máquina del tiempo? Al principio de la primera película, cuando Doc Brown le pide a Marty que filme su primer intento de usar el DeLorean como una máquina del tiempo, también se sabía que muchos de sus inventos no habían funcionado anteriormente. Admite que nunca antes probó la máquina del tiempo, sin embargo, coloca a su querido perro Einstein en el asiento del pasajero y se para junto a Marty, directamente en el camino del vehículo en marcha. Algunos teóricos sostienen que Doc estaba listo para renunciar a todo, su propia vida y la de sus amigos más cercanos, si su invento más importante no lograba funcionar. También sabe que los villanos conocidos casualmente como los libios, estaban tras él por el plutonio, y su destino también puede estar sellado. Otros teóricos señalan marcadores adicionales del estado mental comprometido del Doc, incluida la mórbida posibilidad de que cuando dijo que se golpeó la cabeza intentando colgar un reloj en el baño, en realidad había intentado ahorcarse o suicidarse. Así que existe la teoría de que Doc Brown estaba intentando suicidarse en caso de que su máquina del tiempo no funcionara al pararse frente al DeLorean. Varios no se dejan llevar por crédulos y argumentan que el Doc ya sabía que la máquina del tiempo funcionaría. Él tiene la nota que Marty le trajo sobre el futuro, por lo que sabía que su máquina funcionará con el tiempo y estará vivo por ello. Pero no todo termina aquí. La teoría del Doc suicida se refuerza con el argumento de que el Doc del comienzo de la película no es el mismo Doc que al final. El centro comercial al principio se llamaba Los Dos Pinos, y al final se llamaba El Pino Solitario, porque Marty derrumbó uno de los pinos cuando viajaba el pasado. Eso significa que el comienzo de la película es una línea de tiempo diferente, donde Doc nunca tuvo la nota. Se argumenta que la primera parte de Volver al Futuro ocupó tres líneas de tiempo. Primaria, donde la familia de Marty era pobre, su padre era un perdedor, y estaba en el centro comercial de Los Dos Pinos. Secundaria, donde los padres de Marty no se reúnen. Esta es la línea que nos arriesgamos a conseguir. A partir de cuando los hermanos de Marty comienzan a desaparecer de la foto, formándose un nuevo futuro, ya que la familia de Marty comenzó a desvanecerse. Línea terciaria, donde la familia de Marty es rica, Biff trabaja para ellos, y el centro comercial cambia de nombre al Pino Solitario. A raíz de esto se argumenta que solo el Doc de cuando existían Los Dos Pinos fue un suicida, y por ende solo el Doc del Pino Solitario recibió la carta de Marty. Esto se refuerza con la escena del comienzo de la película, donde Marty está en la casa del Doc. Cuando el doctor lo llama, todos los relojes empiezan a sonar. Luego el Doc dice que eso fue parte de su experimento, está feliz porque funcionó. Se argumenta que el Doc necesitaba un poco de confianza para saber que el DeLorean funcionará en la noche. Así que aprobó un experimento pequeño para probarse a sí mismo. Pero bueno, ya basta de teorías de fanáticos, y mejor prestemos atención al protagonista de la historia, Christopher Lloyd, actor quien dio vida al Doc Brown en la famosa trilogía. Hace unos meses estuvo presente en la Fan Expo de Toronto, y habló acerca de esta teoría, que circula constantemente en internet. Al ser consultado respondió que no creía sobre eso, porque el Doc tenía tanta confianza en lo que estaba haciendo. No se preocupó, sabía lo que había inventado, y estaba muy confiado. Tuvo fallas, pero siguió adelante. Aunque Christopher Lloyd no dismintió ni confirmó esta teoría, terminó argumentando que los fans le han dado mucho en qué pensar y analizar sobre esta teoría. Puede que sea real, puede que no. Eso solo lo sabrá Bob Galía, guionista de la trilogía. Y bueno, ¿tú qué opinas? ¿Acaso Doc fue un suicida? ¿Quiso poner en peligro a Marty? Haznos saber tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Este fue el blog de Lunar World.